Fritata de hojas verdes, huevo, tomate y queso. En sartén en un ratito. Las hojas verdes que quiera. Yo tenía un mix de la huerta, que era acelga, hojas de kale, hojas de remolacha, un poco de escarola. Lo puse en sartén a cocinar con un fondito apenas de aceite de oliva y cuando recién se empezó a cocinar, ahí le puse un poco de sal. Aparte rompí dos huevos, los salé ligeramente y los batí solo un poco. Y los huevos van sobre la preparación de verdura que está en el sartén. Mientras se va cocinando, solo falta agregar tomate, el que gustes o salsa de tomate y por encima queso que se derrita. Bien condimentado, a tu gusto, no sabes lo rico que queda. No sabes, es una guarnición o un plato principal que se puede acompañar con otra guarnición. En un ratito queda delicioso, muy sano, proteico, bajo en hidratos. Mirá lo que es este plato. Perfecto Fritata, arvejas, pan sin harina, una ensalada de verdes y todo el sabor. imon River Min Mi 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 Mi